Música Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Python Architect En nuestra prisión que hoy, bueno pues como habíamos dicho en el vídeo anterior Queríamos expandir un poquito, poner un poco más de celdas en esta zona Y vamos a ver que es lo que pasa, también es verdad que se me ha ocurrido que el tema del patio Lo podríamos primero Aquí hay mujeres roncando Lo podríamos igualar un poquito todo lo que viene siendo el terreno Es decir, esta zona de aquí y donde estaba antiguamente la verja Pues volverlo a colocar del todo que se lo merece Colocar unas cuantas luces y colocar un poquito más de decoración en el patio Lo típico del gimnasio, las gradas y todas esas cosas Entonces creo que vamos a empezar un poquito por eso Entonces, dinero, no hace falta dinero Entonces vamos a esperar un poquito, vamos a meter esto en la marcha rápida Y vamos a dejar que el dinero vaya creciendo, ¿vale? Para que el dinero crezca más rápido Vamos a ver si podemos hacer algún tipo de subvención que sea más o menos fácil, ¿no? Esto es el tema de asignar a diestradores de perros, a una patrulla de perros Asigna a dos guardias armados, a una patrulla No, esto es demasiado yo creo, ¿no? Desbloquea educación a través de la burocracia Eso es fácil Construye un aula Construye 20 pupitres Asigna 10 presos para el curso de conocimientos básicos Cimientos Asigna a un preso para el curso general Y nos dan bastante pasta, ¿no? Por construir Nos dan bastante pasta por construir lo que viene siendo un aula El problema está en que el espacio El espacio de áreas comunes ya se nos está agotando un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos distribuir un poco de esto de una manera un poco más...? A ver Esta zona la vamos a dejar para la zona de las mamás con hijos Esta zona va a ser el área... Bueno, el área A, ¿no? La zona A El bloque de celdas A Y es que la verdad es que me gusta a mí Por ejemplo, aquí está la ducha La ducha al final se nos van a quedar chicas, ya lo verás Pero bueno, dentro de lo que cabe tampoco es ningún problema Hombre, a ver Como vamos a construir supuestamente más celdas ¿No? Vamos a quitar este dormitorio Este dormitorio Y podríamos quitar también estos dos dormitorios Para empezar a crear por aquí una zona ¿No? Una zona para... Para eso, por ejemplo Para las aulas y demás Yo lo veo ¿Qué tal? Entonces, vamos a hacer lo siguiente Vamos a aceptar lo de la reforma educativa Que por cierto A ver Préstamo El préstamo está todo pagado Vale, perfecto Entonces vamos a... Vamos a ir haciendo las cosas como... Como deben ser, ¿no? El problema es el siguiente Bueno, no, me da igual, tío Venga Vamos a hacer lo del tema de las celdas Sin contemplaciones Yo quiero crear una celda Joder Qué pila de cosas estoy detectando, tío Vamos ya Clonamos No Así, la primera Oh, Dios mío Vosotros no lo sabéis, ¿sabes? Pero estoy con un resfriado de dos paredes de nariz ¿Sabes? Nunca mejor dicho ¿Cómo estaría esto así? Lo suyo sería así Pero es que luego Si lo quiero hacer a la inversa No va a quedar espacio Por lo cual, si me como un Uno más Y dejo aquí un poquito menos de espacio Yo creo que va a ser mejor Venga, lo vamos a hacer así Vaya, hombre ¿Cómo lo he calculado yo? Claro, lo he calculado así Vale, vale, vale Bueno, va Da igual Más o menos está saliendo unos pasillos Más o menos Entretenido Vale, y entonces ahora Copiamos otra vez Y creo que tengo que copiar Desde aquí abajo, creo Desde aquí abajo No Al contrario Desde aquí arriba Ah Otra vez me pasa lo mismo, tío Ah, sí ¿Qué pasa? Esto debería de ser homogéneo todo Ah, sí, 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 sí Lo está haciendo, lo está haciendo Sí, sí, sí Correcto, correcto Correcto, correcto Ahora, lo que pasa es que me gustaría quitar las camas Bueno, al final las camas las vamos a quitar de aquí, tío Que esto en vez de esto lo vamos a desmontar Hay, desmontar Ahora, lo malo es eso Que habíamos puesto solamente a cuatro trabajadores Por lo cual van a empezar a tardar más en construirme las cosas Pero bueno También es verdad que mientras más tarde Pues más tiempo me da a mí a recuperar el dinero y demás Y... Y el caso es que vamos a construir Vamos a perder aquí dos Y luego aquí por este lado También vamos a perder Uno y dos Uno y dos Por lo cual son cuatro Por lo cual Uno, dos, tres, cuatro Uno Vale, hace falta construir bastante más, eh De hecho vamos a hacerlo ya Porque lo que queremos es seguir ganando nosotros pasta, tío Y la única manera de ganar pasta va a ser esa A ver Así vamos muy bien Claro, el problema es ese Vale, vale Entonces cogemos desde aquí Aquí, a ver Chachi Y ahora Desde aquí Hasta aquí ¿Qué por qué está? Ah, bloqueado también por la pared esta Espérate Guau Ah, sí ¡Ah! No Ahora sí ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Vamos a ver Vamos a ver lo del tema de, por ejemplo Los servicios Que pase la luz Que pase la luz también por aquí en medio Y lo del tema del agua, ¿no? Lo del tema del agua Que tiene que pasar por aquí Que esto ya está hecho Y por supuesto También tiene que pasar por aquí Vamos a ampliar esta tubería Grande hasta aquí Y colocamos las tuberías chicas Hasta aquí Ya está Esto ya está desarmado, ¿no? Por lo cual Esto de aquí Lo del tema de la sala Quitamos Lo del dormitorio Y ponemos celda Vale A ver, ¿cómo vamos? ¿Esto qué le pasa? Residuo alimentario Ah, vale Vale, vale 10.000 Bueno, es que aquí Nos vamos a dejar una pasta Bastante grande Vamos a dejar que vaya fluyendo el tiempo Vamos a terminar de construirlo Porque, ya te digo Entre las puertas Las camas Y demás Yo, vamos Me sorprende a mí Que Me sorprende a mí Que me estén dejando Que me hayan dejado Deberíamos mejorar la eficacia Instalando un sistema de control de puertas Sí, sí, sí Podría ser Hombre, la verdad es que Hemos tenido una buena pasta, ¿no? Tenemos una buena cantidad de dinero Ahora, lo que pasa es que Ya si es verdad Que El tema del Comedor y demás Esto puede que ya empiece a ser un problema, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué movim tan tanto? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Madre mía, ¿veis? Mil y pico A ver esto Vamos a Esto está dañado Pues lo tiramos Del incendio Posiblemente, coño Pero si está aquí Hay todavía cosillas del incendio Que todavía no he reparado Cago en la madre La bin, la bin La bin Cómo baja el dinero, ¿eh? La bin Cómo va bajando el dinero Muy bien Muy bien El tema este de Vamos a ver Mesa, mesa Una mesa grande Es esta, ¿no? Sí, es esta No, aquí no lo voy a poner Aquí no la puedo poner En todo caso sería ponerla Una 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 aquí, ¿sabes? Vamos a ponerla una Un banco Así Un poquito más Despacio Pero muy posiblemente Lo tengamos que empezar A ampliar El asunto Ya por aquí No Bueno, es lo típico Al final es lo típico Lo del tema También de las duchas Vamos a tener que poner Más duchas También Más sumideros Ya el espacio El espacio que había Entre uno y otro Lo vamos a empezar Ya A quitar, ¿eh? Vamos a poner también Los objetos De aquí fuera Del exterior El banco de pesas Por ejemplo, ¿no? ¿Esto es un banco de pesas, tío? Ah Sí, bueno, va El banco para hacer las pesas Luego hace falta Ah, el estante de las pesas Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Pues venga Vamos a ponerle aquí Aquí abajo Sí, ¿no? Sí, sí Sí, venga Vamos a ponerle Esto en la zona gym ¿Vale? Vale Vale Se supone Que da igual, ¿no? Madre mía Madre mía Lo que me voy a... Vale El saco de boxeo Después ¿Qué más tenemos? Aparatos de neumáticos Por aquí Por si quieren hacer un poquito de... No sé De cardio Quizás, ¿no? Es que no lo sé Cabinas telefónicas También podríamos poner Pero no sé No lo veo yo muy bien Esto es de lo típico De las mesas exteriores ¿Qué más? Gradas Las gradas Las típicas gradas De los malotes ¿No? A ver ¿Qué más? Pila de neumáticos Pero esto ya Es que para qué, ¿no? Bueno, vamos a colocarlo Máquina de comida Máquina... Muñeco de entrenamiento Pájaro mascota Vale Yo creo que ya está Suficiente, ¿no? Madre mía Al final no estamos quedando Con 4.000, ¿eh? Al final sí que vamos mal, ¿eh? En el tema económico Vamos mal Y están tardando muchísimo más De lo que yo pensaba En construirme Lo que viene siendo Todas las celdas Pero bueno, ya está Poco a poco Vale Posiblemente es que se hayan quedado Paralizadas las obras Porque Va a venir una tajada De más de 4.000 Posiblemente Esperamos que no, ¿no? Porque es que todavía nos falta Tener dinero suficiente Como para poder construir El tema del aula, ¿no? Porque tenemos que destruir Ahora luego ya tenemos que destruir Estos dos dormitorios Para ir creando por aquí Pues un pasillo Un pasillo Un pasillo Donde vamos a expandir un poquito Lo que viene siendo Posiblemente la cocina Vamos a respetarle Bueno, no El comedor Le vamos a respetar una zona Para que se puedan sentar más La cocina no es problema Porque puede expandirse Por aquí arriba El comedor La única manera de expandirse Ya te digo Es bordeando un poquito La cocina Y esto se va a quedar En forma de pasillo Y en estas zonas De por aquí arriba Podríamos colocar Pues eso Lo que viene siendo Las distintas aulas Luego posiblemente Alguna tienda No lo sé Así es De pronto Así es como se me ocurre Un poquillo Que lo pudiéramos organizar ¿Vale? Ya tenemos Una, dos, tres Cuatro celdas Venga, va Vamos, vamos, vamos Ya está Ya hay gente durmiendo Y todo Tenemos graves problemas Económicos No, no creo No, no No lo veo yo así No lo veo yo así Tan, 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 tan Tan como me lo estás pintando Yo tampoco lo veo ¿Ve? Oye, pues no están Ni tan mal, ¿no? Porque también El tema de que no se vean Porque vosotros imaginaros Que pongo aquí Lo que viene siendo Los barrotes No se estarían viendo Mutuamente Y como duermen Uno y otro, ¿no? Así es bastante mejor Lo que sí me gustaría Poner en las celdas Luego ya cuando Cuando haya más tiempo O en la O en otro tipo de alas Colocar las celdas Con Con las duchas ¿No? Para así evitar Que la gente tenga que ir A la ducha en sí Sino que ya dices Pues mira Ya me he duchado yo En mi En mi celda, ¿no? Ir mejorando la calidad De la celda Para quienes se la merezcan Por supuesto Comida Vamos a ver El tema de la comida Como se la van gestionando Por aquí 4.900 Ha venido Ha venido Una buena Tiempo libre Venga, vamos Ahora ya Va a empezar a comer ¿Cuánto hay aquí? Ahí Para 8 9 5 8 3 9 Yo creo que va bien, ¿eh? Todavía Hay que ver Que el tema De los reclusos Se queden satisfechos Yo creo que sí Más que suficiente No hace falta No hace falta No hace falta Ni expandirlo Bueno, a ver Cuando ya metamos esto Bueno, sí Pero es que Como se van a quitar 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 Es que se van a quedar Más o menos Igual Sí, yo creo Yo creo que Yo creo que no hace falta Tampoco expandir Demasiado lo que viene siendo Ni la cocina Ni el comedor Por lo menos por ahora Por lo cual Eso va a ser Un dinero que nos vamos A ahorrar El patio, tío Al final se ha quedado Muy bien, ¿eh? Yo no sé ni Yo no sé por qué han construido Antes del patio Que la celda ¿Qué? ¿Por qué? 4.300 Hemos pasado de 5.000 A 4.300 Vale 1 menos 4.200 Una cama por aquí Y a este le falta poco A ver El retrete La puerta Este ya Le falta solamente El retrete A este le falta Todavía un poquillo más Vale Una celda más Esta ya también Está hecha, creo, ¿no? Sí, yo creo que sí Dos Y ya vamos Ya nos han quitado Ya Ya vamos por 3.800 Aquí va Aquí viene una cama Un retrete Y que esté totalmente Cerrado, ¿no? Vale Una más 3.300 Es que vamos perdiendo dinero A pasos agigantados, ¿no? Vale Entonces Yo creo que ya Esta zona La vamos a quitar Ya Esto de dormitorios Asignarlo a otro lado Aparte Lo estamos haciendo A las 3 de la madrugada Perfecto Para que Para que la gente ¿No? Pueda ya Al día siguiente Dicen 6 presos No cubrir Es que lo tenemos todo Es que no pueden venir más No pueden venir más No pueden venir más Vale Entonces Esta zona ya Se ha quedado ya Terminada Por lo cual Por lo cual Vamos a empezar ya A ir quitando cosas ¿No? Venga Vamos a coger A ver A ver A ver Desmontar 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 Lo del tema Esto lo vamos a tirar A tirar Vale Entonces Ya lo que ya queda Es Puertas Derribamos Derribamos paredes Todo esto fuera Desmontar Desmontar Y desmontar Tirar 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 Y tirar ¿Qué le pasa a esto? Requisito de habitación No Pero si ya No lo tenemos Puesto como habitación ¿No? Ahí está el tío Vale Muy bien Ahora sí Entonces A lo mejor He quitado esto Demasiado rápido ¿No? Yo diría que sí Lo hemos quitado Demasiado rápido Venga El suelo Habíamos puesto Loseta Que es solamente Para el exterior No Loseta de hormigón Creo que era esta No ¿Cuál era esta? No era grava tampoco ¿No? No No ¿Dónde está el suelo De la cárcel Tío? Suelo exterior Exterior Suelo de hormigón Ahí está el tío Vale Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que queremos Expandir esto un poco ¿No? Vale Entonces vamos a ir Construyendo esto Esto se nos va a ir El dinero ¿Sabes? Pero bueno Vamos a hacerlo Así no se nos van Los presos No quiero No Yo quiero Yo quiero que lo haga así Más o menos Tranquilicamente Vale Venga Vamos por aquí 7.000 7.000 Tío Hemos ganado Al final 7.000 No me lo puedo creer No No sé cómo hemos ganado Tantísimo dinero Por el tema De algún ingreso De De los presos Si es que tampoco Tampoco eso No sé No sé por qué Hemos ganado Tantísima pasta Bueno El caso es que ya tenemos La valla construida Entonces ya podemos Destruir Estas paredes Más que Simplemente que lo vamos A ampliar ¿No? Entonces Esto va a ser el pasillo Hemos dicho Esto va a ser el pasillo ¿No? Entonces vamos a hacer Un pasillo Guay Y Y Es aquí Es aquí Uno de los dilemas Porque claro En el momento En el que yo construya aquí Esto se me va a abrir Uy ¿Qué ha pasado? Porque han Registrado Ah bueno Porque habrán cometido Alguna inflación O lo que sea ¿No? Vale Entonces Esta va a ser El aula ¿No? Bueno Luego Cuando lo construyan Venga Tranquilamente Lo vamos a ir haciendo Si Podríamos Podríamos juntar Todo esto Que sea aula ¿Sabes? Si Si Yo lo veo bien Yo lo veo bien Porque a lo mejor Poder No sé No sé Es que sería un aula Un poco extraña Si añadimos también Esto de aquí ¿No? O esta zona A lo mejor La dejo como Un Un Cuartillo De la limpieza Secundaria No lo sé No lo sé A ver A ver Espérate Vamos a hacer Lo del tema Del césped Que yo creo que si Vamos a ir gastando Lo que teníamos En el almacén Creo Creo Porque no No tienen No tienen Por qué Venir más Si No Pero está Veniendo más Que asco Yo quiero que tiren De lo que hay En el almacén Tío Que lo están Haciendo también Si 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 Están tirando Están tirando También del almacén Lo que pasa Es que yo no sé Por qué existe Este desfase Tres mil trescientos Bueno Venga Vamos a seguir Vamos a seguir A ver si esto También lo construyen Bueno Poco a poco Poco a poco Chicos Poco a poco Va Va creciendo Nuestra prisión Ahora vamos a construir Eso Vamos a construir Lo del aula Que cuando Construyamos Lo del tema Del aula Nos van a Nos van a soplar Una buena cantidad De pasta Una buena cantidad De pasta Y luego No se No se me ocurre Nada más Porque mira Tenemos ya Un área De celda Bastante Bastante Poyúa Tenemos un área De mamás E hijos Con su comedor Con su cocina Etcétera Lavandería Armario Libertad condicional La electricidad Va bien La pisita Va funcionando No sé Aquí a lo mejor Lo que haría falta Sería poner A lo mejor Teléfono O lo que sea Por agradar Aquí a la gente No lo sé No me van a dar Treinta Madre mía Que trabajito Tiene el pobre El pobre jardinero Tío Vamos a contratar Otro Cocinero 5 Con serje 4 Vamos a poner Otro más Madre mía Es que yo Lo que no Lo que yo no sabía Es que el jardinero También se va a meter Por aquí Por el asfalto Por el asfalto Venga Hombre En serio Que tú te vas A recorrer Lo que viene Siendo toda la zona Aunque no sea De la cárcel Hombre Que ya bastante Tienes aquí En el patio Ya bastante Ya bastante Faena Tienes en el patio Y si tú quisieras Entretenerte Quitando Todo esto Anda que Se ponen aquí Por la carretera Flipante 3.000 Lo malo es Que aquí los Ah bueno A ver Claro No pueden hacer nada ¿Por qué? Por lo siguiente Porque no tienen una puerta Vale Entonces vamos a destruir Demoler la pared Vale Ahora sí Ahora Eso Eso era lo que estaba fallando Vale 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 Vamos a construir También aquí La pared Pared Hormigón Vale Entonces Esta zona La vamos a Clausurar En un principio Vamos a derribar La pared Esta Que no sirve De nada Vale 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 Muy bien Si alguien Se quedara por aquí La única manera De entrar Sería Por una puerta Que nosotros Vamos a colocar aquí ¿Vale? Coño Coño Que rápida se han dado Vale Puerta Puerta de personal ¿Vale? Vamos a colocar aquí Una puerta de personal Por si alguien Se queda por ahí fuera Servicios generales Le vamos a dar electricidad A todo esto Y vamos a ir A por lo siguiente Cimientos Construcción Esta zona No me gusta Demasiado Vamos a hacer El aula ¿Qué os parece Un aula así Grandecica ¿No? Esta parte La van a destruir Al final Vale Entonces ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver Si lo podemos evitar Construyendo aquí A ver Esto era lo que yo quería Vale Exactamente El tema de la pared Dicen No Esto no Esto tiene que ir Por ahí Lo segundo Es que esto es un aula Pero es un aula Que yo no quiero Que esté así Entonces ahora mismo Lo vamos a dejar así Vamos a ponerle también Una puerta De personal Aquí abajo Más que nada Porque no quiero No quiero otra cosa Luego Nos vamos otra vez A las paredes Hormigón Ponemos esto Y le ponemos la puerta De una puerta Normal y corriente Porque se supone Que va a ser un aula ¿No? Algo así Entonces Si yo digo Sala Y vamos a buscar El aula Aula Aquí está Perfecto Dice Tamaño mínimo 5x5 Pupitres ¿Vale? Y dice Construye 20 pupitres ¿No? Venga Vamos a ver Si entran aquí Los pupitres Pupitres Ya te digo yo Que no van a entrar ¿Eh? Dos Tres ¿Qué? ¿Qué he hecho? A ver Esto Moverlo Que mal Lo he hecho yo ¿No? A ver Esto por aquí Objetos Seguimos Con los pupitres Ya se me han perdido Otra vez Aquí Así Vale Vale Y entonces Llevamos 20 pupitres Tío De verdad Que hace falta Tantísimos pupitres Tío 16 20 Joder Pero vamos Más pegado Que otra cosa Y luego dice Escritorio de oficina Escritorio elegante Vale Joder Que ajustado Está esto ¿No? Hombre Lo suyo sería esto Así ¿No? Pero es que no van a poder pasar Al menos no todos Entonces necesito Es que necesito Comerme una Nada Lo que viene siendo Comerme una raya más ¿Eh? Algo Vamos a dejarlo un poquito Más despacio Entonces vamos a hacerlo Otra vez Lo del tema De los cimientos Vamos a expandirlo Esto un poco más ¿Vale? Joder tío Se me va a romper Todo otra vez Tío Bueno Ya está Uy Que mal vamos Tío El dinero El dinero Se ha ido Bueno Claro Por los pupitres ¿No? Posiblemente Si Vale Seguimos poniendo Lo del tema De la cimentación Por aquí Para que no haya problemas De problemas De duchas A ver Movemos Aquí Movemos Aquí Movemos Aquí Movemos Aquí Y luego Esta segunda fila También la vamos a pasar Aquí al fondo La movemos Aquí La movemos Aquí La movemos Aquí Aquí atrás Vale Y ahora Ya sí Ahora ya Se queda aquí Una zona Un poquito Más interesante Para meter aquí Al profesor Con su silla Una máquina de agua ¿No? Un par de maquinicas de agua Una pizarra Una pizarrica ¿No? Vamos a ver Vamos a poner la pizarra aquí Vamos a poner las máquinas Aquí Vamos a mover esto Aquí No sé No lo veo Está bien aquí Vamos a ver Lo del tema De la silla A ver ¿Dónde está la silla Tío? Aquí 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 Es que ya ni me aparece Tío ¿Cómo lo veis? Ya esto ya es un aula Entonces dice Asigna A 10 presos Para el conocimiento Básico Cimientos A ver Entonces si nos vamos Por ejemplo aquí Subvenciones Políticas Programas Cimientos Vale Iniciamos Asigna A un preso Para el curso Para el curso General Esto ya no lo sé Lo que es A ver Curso general ¿De qué? De educación general Será ¿No? El curso general Guía espiritual Terapia respiratoria Vale, vale Se van apuntando Se van apuntando Al final Ya tenemos mil Otra vez Poco a poco Vamos a ir ganando dinero El tema de la luz Bien, ¿no? Por aquí Vamos a contratar aquí A un guardia A ver No, tampoco Tampoco yo tengo Entonces al final ¿Qué es lo que ha pasado Con el curso, tío? Que no me he enterado yo Ah, bueno Sí, es posible Que hayamos ganado También dinero Por el tema De la libertad Condicional Vale, vale, vale De ahí por eso Que muchas veces Venía aquí Una pasta Que yo digo Pero bueno ¿Y cuándo hemos ganado Nosotros esa pasta? Claro, por la libertad Condicional Que ya hemos visto Que también te dan Bastante, bastante dinero ¿Cómo va esto? Un interesado Dice Anda ya Madre mía ¿Queréis dejar de De sacar la droga, tío? A ver Yo quiero ver Yo quiero ver Lo del tema del aula A ver cómo funciona Claro, ahora mismo Durmiendo un poco Vamos a ver Tío, ya llevamos 53 días De Que nuestra cárcel Está funcionando Y la verdad Es que cada vez Más grande Y mejor A la presión Le falta un sistema De control De puertas Y planteate El añadir Un corredor De la muerte Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, en verdad Ya sabes que sí Me lo estoy planteando En verdad Hombre, pues aquí Podríamos hacer Lo del control De seguridad A lo mejor También Porque yo creo Que para el tema De las puertas Nos van a exigir Como una zona De control Para el tema También de las cámaras O lo que sea Y esa zona No pinta mal Ahora Lo que me preocupa A mí es El tema De las De las Aulas Porque Si yo Por ejemplo Estamos a Asignar a 10 presos Para el curso De conocimientos básicos Cimentación Eso de asignar Es que es Lo único Que me tiene A mí Un poco Más preocupado ¿Cómo De qué Asignar? Hay dos Interesados Yo creo Que poco a poco Se va a ir Haciendo Esa Esa Misión Es que Tío Es que Ganaríamos 40.000 Tío Ganaríamos 40.000 Que es una Pasta Tiempo Tiempo Libre A ver Dice Encerramiento Libre Ducha Patio Comer Sueño Encerrar Se supone Que en el Tiempo Libre Es cuando Pueden Hacer Lo del Tema De De Las Clases ¿O qué? A ver Cuatro Interesados Iniciar ¿No? Ajú Espérate No Vale 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 Que puedo Puedo Seguir Haciendo Más Y más Ah De Cinco A Ocho Solo Puedo Modificar Yo Tres Mil Pero a ver Pero entonces Que es lo que ha pasado Tío Que ha pasado Todo el día Y esto No se ha movido ¿No? Sesión de programas De reforma Ojo Cuidado Que nos cuesta Una pasta Esto Para que la gente Ha venido Sí Ha venido Gente Vale A ver Espérate Vamos a ver Vamos a asignar Aquí a un guardia Tú que estás Un poquito Aburrido Hola Sí, sí, sí Hay gente Sí, sí Vale, vale, vale Vale Hombre, yo pondría aquí a un personal A un guardia más ¿No? Y lo que viene siendo en despliegue Yo aquí pondría ¿Por qué me pone esto? Así Ah, amigo Espérate, espérate Que hemos cometido un fallo Espérate Lo que viene siendo en sala Lo que viene siendo también Aula, ¿no? ¿Dónde está el aula? Aula 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 El amarillo, ¿no? Aula Aquí Vale, vale Perfecto Ah, sí, sí Vale, bien, 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 bien Esto de asignar, tío No, es lo único que no Yo no entiendo, tío A ver Vamos a Educación Cualificación de educación general Interesados o cualificados Dicen que ninguno No No lo entiendo Asigna A diez presos Vale Yo puedo coger así Como Porque sí A los presos Y decirles Que por cierto ¿Dónde están? Tío Acciones Nada Cambiar de celda No No sé, tío Vamos a esperar un día más A ver ¿Esto qué les pasa? No lo entiendo No entiendo Lo del tema Lo del tema Del asignar A diez presos Para conocimientos básicos De cimentación Que supuestamente Es el que se está Haciendo, ¿no? Si lo paramos Venga, vamos a pararlo Educación básica Cimiento Sí, hay catorce Catorce interesados Dice ¿Que no se puede Cambiar la hora? Vale Vale, vale, vale Es consecutivo Vale Bien, bien, bien Bien, bien A Lucelal Que es una borracha ¿No? Vamos a ver Si sale Si sale en libertad Y lo del tema Esto de Es lo que me han Rallado me tiene Tío Lo de los diez presos Asigna a diez presos Pero se supone Se supone Que no hace falta Asignarlos Lo hacen ellos mismos ¿No? Las necesidades propias De la persona No lo sé Tenemos cuatro mil setecientos Vamos bien de pasta Más drogas Justo te vas a cansar Vas a irte a descansar Justo cuando va a empezar La clase Chacho Vete Ahora Vete Descansa Y vuelve Ah, bueno Mira, se van Se van turnando Podríamos ganar Mucho más dinero Si añadiersemos El corredor de la muerte Si, en cuanto ganemos Los cuarenta mil Nos lo planteamos ¿Vale? Que a lo mejor No sé A lo mejor era porque Nos faltaba Aquí una persona más ¿Eh? Porque solamente teníamos El aula Esta Esta zona Que eran nueve No eran diez A lo mejor puede venir Por ahí el problema No lo sé Por pensar algo ¿Sabes? Por tener un mínimo De esperanza De que ahora se vaya A cumplir La misión esta Vamos a ver No, no te creas tú Pues sí, ¿no? Son ocho Nueve y diez Uno menos Dos menos Una más Una más Ala Venga, una más Tío, se supone Que ya sí Se supone Que ya sí ¿No? ¿Qué es lo que hace falta Realmente para esto, tío? No lo entiendo A ver Estamos leyendo bien Asigna A diez presos Para el curso De conocimientos básicos Cimentación Programa de educación Básica Cimiento Conocimientos básicos Cimiento Educación básica Cimiento Tío Que no hay No hay más Tudía, tío ¿Qué es eso, tío? Pero el ¿Cómo yo puedo No entiendo yo esto? ¿Cómo es? Más que nada Más que nada Es por el hecho De no saber Qué es lo que está pasando Aquí, tío ¿Por qué? Y supuestamente Porque no hay Ningún preso Ya que Tenga Porque a ver Dice aquí En el siguiente Objetivo Que dice Asigna A un preso Para el curso General Vale Supongo que será El de curso Educación general Que dice Requisito ¿No? Pone Programa de educación Básica Cimientos Por lo cual Se supone que Los presos Que hayan pasado El curso De educación básica De cimientos Luego pueden ir Al de educación General El problema está En que Es que parece ser Como que Ninguno Como que Ninguno No lo sé, tío Me tiene rayadísimo De la cabeza, tío Te lo juro por Dios, eh No he programado ¿Me dejas programarlo Entonces? ¿O no? Editar programación Ojo Cuidado A ver Ahora Espérate 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Vale Si yo hago así Editar programación Libertad Dice Libertad condicional Vale, vale, vale Aula compartida Sí ¿Cuánto hace falta Para A ver Dice Desancla este programa No, no hace falta Desanclarlo A lo mejor Es que hace falta Más tiempo De 5 a 8 Y hay algo Que me digan ellos De decir Son 20 300 por sesión 5 sesiones Ojo Cuidado Vale, vale, vale Que va por sesiones Entonces, claro Entonces la gente No ha terminado Llevaremos 3 Creo que ahora Vale, vale, vale Faltan un par de días más Para ver si Vale, vale Menos mal, tío Qué susto Qué susto me he llevado Vamos a ir poco a poco Vamos a esperar esos 2 días Yo creo que justo Va a ser Terminar Y vamos a empezar Con lo de la Bueno, que ya terminamos El capítulo de aquí Oh, qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué más podríamos hacer De mientras, tío A ver Lo del tema del patio Guay, ¿no? Y aparte que se ha quedado Todo muy limpito Muy verde, ¿no? Menos esta parte de aquí Estamos ganando Bastante dinero Va, sí, sí Pero eso son cosas Que normalmente suelen pasar Es que ponen aquí Dos presos innecesariamente Registraros recientemente Sí, pero es que Eso pasa aquí ¿Sabes? Porque si algo ocurre Aquí Encuentran Eso A la toxicómana esta ¿No? Entonces registran Toda la habitación Y entonces Los otros dos Pues son los que Los que aparecen ahí Qué guay, tío Las clases funcionan Ahora, lo que pasa es que Claro, aquí te gastas Una pasta En el sesión De De programas, tío Te dejas una pasta ¿Cómo vamos? Yo creo que hace falta Un día más, ¿eh? Un día más Y yo creo que ya Ya estaría todo bien ¿Qué podríamos hacer De mientras? ¿Qué podríamos O por lo menos Ir pensando Para el próximo capítulo? A ver, vamos a ver Lo del tema De las subvenciones Subvenciones Eh... Mastur... Uy, masturbación No Manufacturación De penitenciaria Eh... Los... Financieros Quieren incrementar La rentabilidad De tu prisión Y están dispuestos A invertir Para... Para ayudar a construir Talleres Y convertir a tus reclusos En mano de obra Produce 30 matrículas de coche Cuidado 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 Ojo Eso lo podríamos hacer Ya, ¿no? A ver Ya está Pues ya lo hemos conseguido Ya hemos ganado 10.000 Venga Ya tenemos Ya tenemos 18.000 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué bien Oye El valor de nuestro De lo que viene siendo De nuestra cárcel Ya ha aumentado A 150.000 Si nosotros Vendiéramos la cárcel Ahora mismo Nos darían Nos darían Esa Esa cantidad de pasta Dice subvención de inicio Nos dan 120.000 Ahora ya estaríamos ganando 150.000 Y cuanto más grande Hagamos la cárcel Mejor Ya sabéis que esto Va a ser una expansión Grandísima Lo que vamos a recibir Por aquí A lo mejor un aula O el taller Y tengo muchísimas ganas De que termine ya esto Esta parte Esta parte de aquí La podríamos mejorar Un poquito más Vamos a ver Qué objetos Podríamos poner aquí Una zona En plan de Por ejemplo De No Mierdes Bueno Lo he hecho bien Y todo Tío Qué más 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 Podríamos poner Ponemos ya los focos Ponemos los focos grandes Los focos estos de luz Venga Vamos a ir poniéndolos ya Aproximadamente Sabes que tampoco hace falta Ser muy Y los otros focos En plan de estos de pared Porque claro Son focos de pared Al final Vale Si los pongo así Si Si Están alumbrando Hacia afuera Vale A ver 1 y 2 1 y 2 Al tercero 1, 2 Y 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 al tercero Joder Venga va 1, 2 Y al tercero Empezamos aquí por lo mismo 1, 2 Y al tercero 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 Joder 1, 2 Y al tercero 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 Ya está Chicos Venga va Que más Hace falta por aquí Lo del tema de la aula Ya se ha terminado No, no No, todavía no Ah, ya está viniendo Ya está viniendo Venga va Que hoy Hoy posiblemente Hoy sea el último día ¿Vale? Porque eran 5 sesiones Ahí están viniendo Bastantes personas Yo no sé por qué Se levantan tío Están yendo al servicio El latón son hasta con su bebé ¿Sabes? Yendo a clase tío Así me gusta Sí señor Eso es Venga vamos 18.000 pavos tío Llevamos ya Otro que va al servicio Venga va Chicos ¿Ya o no? No lo entiendo tío No, no Todavía falta algo más A ver Faltará un día más Faltará un día más Es que dice Son 20 plazas las que hay Muchos reclusos no tienen Ni los conocimientos básicos De lectura, escritura Y matemáticas Este curso le dará una base Si aprueban los reclusos Podrán trabajar en la biblioteca Liderado por un profesor en aula Duración de la sesión Son 3 horas Creo que son Cada participante Necesita un voluntario Puede contratar externamente Estudiante sentados Académico fácil Son 5 sesiones Son 20 plazas No lo sé tío A lo mejor falta un día más Bueno, el caso es que El próximo día El próximo día Lo vamos a averiguar ¿Vale? Vamos a averiguar A ver si la gente Ya empieza a saber Cómo leer y cómo escribir ¿Vale? De mientras Pues lo chicos Lo vamos a dejar por aquí Hemos mejorado el patio Hemos aumentado Lo que viene siendo Nuestras celdas Yo creo que lo estamos Haciendo todo bastante Bastante bien ¿Vale? Aparte de que ya tenemos 19.000 pavos Ahorrados Más los 40.000 Que algún día Vamos a conseguir Pues ojo Nos vamos a poner Con una Con una cantidad De dinero Bastante interesante Chicos Lo dejamos por aquí Y el próximo día Más y mejor Hasta luego Más los 40.000 pavos Más los 40.000 pavos Más las FARCes Más los 40.000 pavos